Hay que seguir con esta responsabilidad social. Es un proyecto desde el inicio que el club se ha comprometido a involucrarse en esta causa social tan importante. Va más allá de la pandemia del COVID, pero lo que el COVID está haciendo, va a seguir haciendo, es empeorar las cosas por mucha gente. Hoy he visto las colas mucho más largas. Yo creo que es un proyecto que el club tiene que estar para ayudar aquí en Valencia. Esta vinculación supone para nosotros un trabajo en equipo de manera óptima, porque aquí estamos trabajando junto al Valencia Club de Fútbol y junto al Banco de Alimentos, el Banco de Acción Solidaria en sus vertientes de entrega de alimentos. Nosotros participamos históricamente con el Banco de Alimentos y somos partners, evidentemente, del Valencia. El tener este espacio y este impacto mediático tan positivo hace que este gran problema que ha surgido desde el COVID, que ya existía antes, pero que se ha multiplicado por 10 desde la pandemia, pues pueda tener un impacto positivo en la gente que lo necesita. Es importantísimo y estamos dando mucha, mucha comida a las personas necesitadas y eso es una cosa que, aparte de alegrarnos, lo que hace es disgustarnos al mismo tiempo. Es como una navaja de dos armas. Pero bueno, estamos muy contentos en poder ayudar a la gente que podemos ayudar y gracias al Valencia Club de Fútbol, que ha sido tan amable de cedernos sus instalaciones para dar a la gente que lo necesita. La verdad es que tenemos que reír, en primer lugar, que a la Valencia, a la Junta de Rectora, a su presidente, a todos los miembros del equipo de la Valencia, por todas las facilidades que nos han dado para poder trabajar cada día. Así, en el mes de mayo o abril, érem 600 personas, hoy ya en somos 6.000 y teníamos previsto para diciembre arribar a las 10.000 personas que desde el terreno de la Valencia anem a dar cobertura dentro de lo que es la propia cidad de Valencia. Entonces, creo que es un gran honor para todos, para mí, por descomptat. Y bueno, creo que hemos encontrado la sintonía, unas instalaciones dignas, donde la gente ve, puede estar tranquilamente, estar, digamos, protegida de las inclemencias y hay un deberes que desde la familia de la Valencia y del valencianista tenemos todo tipo de facilidades para poder trabajar y esto es muy agradecido y yo estoy muy contento y además es una maravilla y aprovecho para dar las gracias porque estamos muy contentos.